qué pasa chavales bienvenidos a mi canal soy puce y aquí estamos en otro capitulazo de infinite warfare de la campaña como viste en el anterior capítulo lo dejamos justo cuando íbamos a abordar una de las naves de los malos que son el snf o algo así algo raro vamos los malos los que dirige john nieve y sdf el sdc lo pone sube al destructor del 7 soy un poco lerdo por no leerlo pues eso que vamos a abordar uno de los destructores así que chicos vamos a darle caña lo veo tigris contacto visual de la guardia fronteriza abatido 1-1 fuera vamos allá y 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 Oh, que guapo Jefa, necesitamos contener los Skelts Lo único que este arma a mí no me convence Tras esas cajas, al norte No me convence casi nada, chicos Uhhh, qué buena Uhhh, me voy a botar el de empate Me voy a poner la escopetada Me voy a poner la escopetada, seguramente a la morfas Esta es la entrada Recibido Tigris, estamos a la entrada del puente esperando para irrumpir A la mierda, por eso el motor, chavales Madre, como salen todos disparados Adelante, vamos Sargento, cubre la salida Ethan, desactiva las armas y restablece el soporte vital Sí, señor Sol, controla las ventanas Adiós, cubre Activando gravedad Omar, conseguiré la tarde Chicos, también quería deciros que aparte del concurso, que ya sabéis cómo hacerlo No he visto en el video, en el anterior video del de mi Hasselhoop O sea, en el anterior video, en el video del de mi Hasselhoop quiero decir También deciros que... Perdonad Perdonad ...porque estos días no esté... ...con los delijas ojo... Igres jefe, principales desactivadas. Vamos por las secundarias. Por el hueco del ascensor. ...y... ...lo mejor posible. Pero es que os juro que es una semana super dura de trabajo. ...de combate de popa cerca. ...fuerzas de la bolsa en la nave. Y el cansancio se nota mucho. Y claro, lo que queréis vosotros se los... ¡Ojo a mi semana! No saben que estamos aquí. Así que os digo que... ...perdonadme. Esto no va a ser así. Pues sabéis que no es así. De hecho ya... ...ya parece que va cambiando un poco el tema. Y parece que ya vamos a estar mucho mejor. Más descansados. El control de combate está ahora cubierta más abajo. Entendido. Abrid esto. El puente ha caído. Los enemigos no aparecen. ¡Ya! ¡Revilladlos! Ocúpate, Ethan. Desactiva las armas secundarias. Entendido. ¡Vamos! General... General... ...seguro empujadura vertical no está mal. Use la tarjeta del comandante, capitán. Estoy accediendo, capitán. Armas inutilizadas. ¡Vámonos! He encontrado algo más. Parecen posiciones de naves enemigas. ¿Puedes extraerlos? Ya están descargados. ¡Estupendo! ¡Vámonos! Tigris, jefe. Armas desactivadas. Extracción en curso. Sargento. ¿Se va a complicar esto? ¿Se va a complicar? No es... Será muy fácil. Buen trabajo, Ethan. Bien hecho, sargento. ¡Vamos! A la sentida, ¿verdad? Muy suculentas. Ya tenemos inutilizadas. ¡Vámonos! ¡Vámonos, chicos! ¡Atención, equipo Scar! ¡Helares se están preparando para saltar de la zona de combate! ¡Saca a tu equipo de esa nave, capitán! ¿Cuánto tiempo tenemos? ¡Tres minutos! ¡Sigue en, jefe! ¡Vuelvo al inspección! ¡Vuelvo al inspección! No, os lo digo. En serio. No siento mucho. ¡Vuelvo al inspección! ¡Vuelvo al inspección! ¡Vamos! ¡Está donde estoy! ¡A la casa! 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 ¡Un momento! ¡De delante! ¡De para acabar subidos! ¡Vamos! ¡Haced un momento! ¡Vamos! ¡Haced un nuevo nivel! ¡Vamos! ¡A la casa! ¡A la casa! ¡No! ¡Hace en México! ¡Hace en México! ¡Vamos! 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 La verdad es que el Mundial es muy guapo chicos que no lo trabamos en la... en la beta pero... en la beta estuvo en el canal pero... pero todo mejor todo mejor hay mal que me ha cogido... ¡Vamos! ¡Es presurización! ¡Agarraos a algo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Digris, necesitamos pájaros! ¡Recibido! ¡Enviamos Jackal! ¡Encima! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Buen, equipe LL que soy! ¡Que he lanzado la ganada y me he matado yo! O sea, ¡que'... ¡Este es presurización! ¡Agarraos a algo! ¡Estoy súper desespero, tío! Pero bueno, al menos me los dejéis Tigris, necesitamos pájaros Recibido, enviamos ya Encima Recibido, todos dentro Vámonos Salgamos pitando Tigris, los Scars se han alejado Recibido, vamos a abrir fuego Va pepinazos que nos hemos metido a nosotros Misión cumplida Tigris Escuadrilla de Scars en camino El Stratcom ha dado permiso a la Tigris para actuar en otras zonas Seguro que volveremos a encontrarnos Podemos alejar al enemigo de nuestro hogar Cuídate Capitán Reyes Gracias Capitán Que nos frena Capitán Reyes, llega un mensaje prioritario del almirante Recibido, pásamelo Comandante Reyes, Stratcom ha descifrado una transmisión de la flota del almirante Koch que se realizó seis horas antes del ataque Recibido, señor, adelante Hoy, el frente se embarca en una conquista Erradicaremos la autoridad de influencia de la tierra Aquí y ahora, no son nuestros amos Nuestro mundo acaba de empezar El suyo amoniza Como esto no basta para liberarnos Lo haremos nosotros Nosotros La de tarderán dos páginas en la historia Marza Ejército Capitán No se va a hablar hasta que sea moderno del mundo Puede que esta sea vuestra última batalla Sí, señor Novedades La cubierta del hangar vuelve a estar operativa Buenas noticias Prefiere un informe retrospectivo enseguida Izan, ve con el sargento Omar Ayúdalo con el informe Sí, señor Me ocupo yo solo, capitán No tengo dudas Cumple tus órdenes, Izan De acuerdo, señor Un poco de contacto físico forzado para esos dos, eh Yo apuesto por Omar Vale Muy bien, caballero Vista al frente Vamos a retirarlo No puedo confirmarlo ni negarlo Por supuesto que sí Esto es un hito histórico Vamos arriba, Reyes A ver qué tenemos Esto puede desarrollarse de dos maneras Soy todo huidos Los contenemos mediante operaciones con equipos tácticos O O el SDF nos deja aislados Y no volvemos a casa jamás Volveremos a casa, Sal La verdad Es que En la nueva campaña de este Call of Duty Capitán, teniente Está llegando noticias Sobre la batalla del puerto de enlace Paso Prefiero no saber nada Espera un momento No, no saben nada Vale, vale Es que No habían dado eso Va a ser un día muy largo, Fiver Esto va a estar muy bien Espero que el SDF no esté bien ¡La mierda con ello! ¡Ah, sí! Silencio, la empiece Que las puertas del asado hayan recuperado el control ¡Uy! Estos están Están ahí flipando Nos vamos Limón a la izquierda, rumbo 270 Sí, señor ¿Alguna noticia sobre esa información? Le importa ponernos al día Cuando el capitán esté listo Le daba una patada a la tapa esa Capitán Capitán Ingeniería y el puente han examinado el material obtenido mediante el pirateo de Ethan Es una mina de... ¿Qué tenemos aquí? Esas son la red y la tigris Lo demás es el SDF Esas son naves enemigas Cada nave del SDF conoce la ubicación del resto de su flota Hemos localizado algunas de sus posiciones Podemos atacar a discreción Nuevos blancos de oportunidad en el radar, capitán Vemos cuatro naves enemigas ¿Dónde atacamos, señor? A ver Porque esto es... Lo interesante Las tríadas muestran blancos de oportunidad Deberíamos elegir uno, capitán Vale Te pone... La... La probabilidad de éxito y todo Vale, por ahora ese es el que más probabilidad de éxito tiene Marta, esto seguramente sea la misión final Vale Vale, de éxito 92 86 Pues primero vamos a por la de 92, chavales Vamos a ir a por esta, que es un asalto naval Pues un asalto naval La gelas del SDF está en la atmósfera de Venus reparando los daños de los ataques Inteligencia informa que lleva armas químicas Los Scar y los marines la abordarán para buscarlas y destruirlas Encontraremos el armamento químico y eliminaremos el acorazado Pues me vale de ver gente Buen trabajo, jefa Toda ventaja nos viene bien Lo entiendo Yo también estuve en su lugar, comandante Tú fuiste capitana, Mac ¿Por qué dejaste el puesto? Cometí el pecado mortal que hace añicos a un comandante Me preocupé por ellos Todos nos preocupamos, jefa Enviar hombres a combatir no es para todo el mundo Ahora las máquinas están en mis manos Y nosotros estamos en las suyas, capitán No es esa no porque es una mierda No es de K3 no porque... La Rau sí me vale, la Rau mola Es buena Uy, me gusta este, querido Es que este es muy bueno Este fusil, este rifle francotredador es buenísimo Porque se convierte en un fusil de asalto No me convence en el recomendado Y este... Uy, tenemos la cavar La cavar es muy, muy, yeah Y si aquí ponemos La cavar La era, que buena Ha empezado Uff Eliminador Pillow Madre de Dios lo que hay aquí Un barista No, no No lo tengo muy claro esto, ¿sabéis? Pero bueno En fin Vamos a llevar la cavar La cavar y la karma Vamos a ponerla Yo siempre llevo por ahora la... Mira, tenemos la nue La reflex Vamos a poner las dos La reflex No por otra cosa Sino porque Empuñador vertical Y cañón Ya está Pues lo mismo Y creo que con esto Nos podemos ir Nos podemos ir Nos podemos ir Ya estás preparado A por ellos Bueno, bueno, chavales Es que estoy Estoy distrofada Estoy distrofada Estrofada, chaval Nos puedes ir a tomar Acuérdense Yo estoy Están 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 Voy a fijar A ver si llevo aquí Todos los hombres con restricciones Se reúnan en la oficina administrativa Con la seguridad de guardia A ver, nave Salten Ya despegado, señor Qué guapo, ¿no? Qué guapo, ¿no? Los vientos solares deberían ser estables Buena caza, cargada Claro, a ver Esto no es una misión principal, ¿sabes? ¿Eh? ¿Cuál? ¿A dónde va a haber más cuantas? Así le presentaré apoyo Lo guiaré por una nave de libre Y lo ayudaré a volver De una pieza Entendido Fiver, ¿lista? A tope Vamos Entendido, 1-1 Recibido, 1-2 Están Escopetados Recibido, luz verde Dios Tiene que volar el teléfono Tiene que volar Cuando está escrito Vientos huracanados en 2-5-0 O sea, esto es muy caro solo Pero es que es tan épica la... Recibido, estamos subiendo Es la... O sea, la... La campaña de este juego Está ahí, delante Vale Kizan, blanco a la vista Preparando búsqueda y destrucción de arma química Tenemos eskelters Están defendiendo las helas Debemos eliminarlos antes de abordar Venga la vuelta Cuidado por el blanco Vamos a esto A... A ver un momento 1-1 Ahí, tenemos rayos Cuidado por las alas Entendido Cuidado por las alas Se me van todos No tiene que jugar conmigo Objetivo ACS-CDF No, no, tú, ya que eres como una nave Ah, fuera Ah, claro, esto es lo mejor piloto en cambio Si hay condición de PSS-CDF Vamos, nos vamos a volcar Ah, esto va a ser lo de las cartas chicos, lo de las cartas que vimos Vamos a salir de aquí Y fuera No podemos perder la nave, todos conmigo Las defensas aéreas de la GELA se están atacando Evitad las torretas Misiones enemigos No le disparan a los motores A los motores, ahí Madre, madre ¿Qué es esto? Los daños más graves están abajo Podemos entrar arriba y vamos a ver Quizás los espiones están arriba Por favor, nos sigamos un hijo de infusión Si señor Recibido Lo veo Ay, que se me ha dado a los espuseros Tremos, Escar II defiende el peligro Traña a todos aunque se muevan Recibido, uno, uno ¡Jajaja! 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 Madre de Dios, qué pecado de los pepazos Ethan, angar asegurado Impresionante señor En la enfermería, poderá acceder al sistema de soporte vital Pelotón Nos haremos con el control del sistema de soporte vital Iremos al arsenal Por ahí no Por ahí no Movimiento De acuerdo Atentos a las espinas Avanteis hasta despejar Pau Mira este de simpatro Buena Otro fue Vamos chavales Vamos chavales Me estoy emocionando Estoy reventado Pero me estoy emocionando A ver aquí Podré subir ¿Qué hay? No hay nada Que guay Una togalla Dios mío Que increíble Una togalla Vámonos 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 Alpenos Alpenos Al principio es talo Estoy Desvió el soporte a su traje Señor Tiene el control de la integridad Y la presión ¡A las doce! Cuando hay que... Hay que hacer las cosas, hay que hacerlas Bueno, ¿y este? ¿y este? ¡Aquí está aquí tiene el costado! Y cuando hay que hacer... En un vídeo hay que grabar niños O si tiene que grabar niños ¡Ya está! ¡Armas listas! ¿Habéis visto por mi cogido? Yo en el mundo jugador todavía no lo utilizo Porque estoy intentando hacer... Sacarme... En oro de cada una, por ejemplo Esto es una racha del mundo Es una racha del mundo El pirate de proximidad abrirá la puerta del arsenal, capitán ¿Cuántos vienen? Al menos dos docenas, si tienen C6 Bloquearé las puertas, pero eso no lo retendrá mucho tiempo Aquí vienen, preparaos ¡Fuego! Por aquí me agacho Me agacho... Me agacho, por dios Me agacho, por dios Con esta un sonido Volvemos con ellos Comenta de parola, que bien malestar Me agacho está abierto ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Vajernos, vajernos pero no lo he visto con el descanso pasarlo para hacer los hermanos no lo se eso es bonita a ver no se quiere morir que coño es esto? osea, no se usa armas químicas muestra conseguida coloca las cargas para asegurarnos de que no pueden usar esta mierda equipo de mantenimiento acuda a controles atmosféricos repito, equipo de mantenimiento acuda a controles atmosféricos ¿que es esto? jaja yo la verdad no me acuerdo como se llaman estos misiles están en el multi una de las rachas del multi y yo encima es que les he usado les he usado porque no se, siempre me pongo al principio de las rachas aunque sepa lo que son pero me las pongo para para, sobre todo para ver cuantas tardes sacarlas y y el efecto que hacen porque claro no todas las rachas vamos a marcharnos por ejemplo yo como mucho a esto y en este es que no sabía ni que estaba pasando en este hay que decir que en este hay que decir que que no hay que decir que no hay que ir no hay que ir no hay que ir nada no hay que ir pero no hay que ir ¡Suscríbete al canal! 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 Son como nazis, sobre todo por la cosa esta de la cruz de hierro, la cruz de hierro es la condeconación del ejército alemán cuando los nazis, así que, chico, tienes un problema. ¿A dónde apuntamos? A ver, ¿qué más hay por aquí? ¡Ay, po! ¡Ay, po! ¡Ah! Capsulas de salvamento, o sea, ¿verdad? Y aquí, nos van para arrancar. Bueno, chavales, no vamos a hacer mucho más, porque también yo no os digo que, yo es que estoy para talleres, el siguiente capítulo os prometo que a partir del siguiente vídeo que veáis, después de este, y espero que antes también haya alguno mejor, sí, seguramente que haya bastantes mejor, porque ya os digo que hoy se ha acabado todo ya, por fin, o sea, no todo, o sea, tengo que seguir cursando la siguiente semana, pero ahora llega el fin de semana, ahora descansar, dormir hasta aquí, hasta que no pueda más de dormir, y grabar los vídeos en condiciones. Así que, chicos, muchísimas gracias por ver el vídeo, pero muchísimas gracias, espero que os esté encantando la serie, ya sabéis, dar like si queréis, suscribiros al canal, y compartir los vídeos para que tenga más difusión, y seamos más en esta aventura que estamos teniendo en YouTube, y nada más de, nada más, solo deciros eso, que nos vemos en el siguiente vídeo, y adiós, adiós, chavales.